Así que miente usted, como hace habitualmente. Señor López, si quiere, le enseño yo. No es cuestión de enseñar un WhatsApp, le enseño yo los míos. No me enseño usted nada. Yo nada más que espero que la próxima vez vaya usted o alguno de los otros en el cartagena. Señor López, no es cuestión de enseñar WhatsApp. Es una cuestión de orden, señora presidenta. El señor López le ha deseado a la alcaldesa de Cartagena que ojalá estuvieran en ese barco usted y sus familiares y sus amigos. Lo que ha dicho, le pido, por favor, que deje de insultar a los miembros de la comporación o de aludir a nuestras familias. El reglamento del Pleno es claro. Usted se tiene que ceñir al objeto de la moción. Y, si no, le llamaré al orden. Y, si no, quedar expulsado, cumpliendo estrictamente el reglamento del Pleno. Dicho lo cual, señor López, no tiene la palabra y pasamos a la moción 2.2. Pues sigo deseando lo mismo. Sigo deseando lo mismo. Y siempre que sean las familias de ustedes las que se beneficien, yo lo traeré al Pleno. Señor López, yo le deseo a usted y a su familia lo mejor, lo mejor. Que usted sea feliz en este 2022, tenga salud y tenga prosperidad. A usted y a todos los miembros de la corporación. Por favor, deje a nuestras familias... No me lo tiene que desear. No metese usted ni esas pamplinas. Deje usted al margen a nuestras familias, que nosotros somos los políticos. Y las suyas inexistentes. Gracias a Dios. Gracias a Dios. En fin. Gracias a Dios que tenemos familia.